Música Dos vientos y cayó No finge ser vivo detrás Tus marcas moradas la diente No hay más que hallar Mientras tú volas caer Olve a querer traer Sentir quemar mi piel Chocar, gritar sin más Tus marcas moradas la diente No hay más que hallar Mientras tú volas caer No hay más que hallar No hay más que hallar Mientras tú volas caer Música No hay más que hallar 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 Música No hay más que hallar No hay más que hallar No hay más que hallar Música No hay más que hallar 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 ¡Doy River! ¡Doy River!